Después de que se viralizara el video de una mujer apodada como Lady Herrera, quien fue señalada de fardera en un supermercado en Puebla, algunas personas especularon que se trataba de la influencer Hurley R.G. Debido a su apariencia, comenzaron a comparar a la creadora de contenido con Lady Herrera, lo que generó que algunos internautas realmente creyeran que se trataba de la influencer. Por lo que Hurley R.G. salió a desmentir los rumores a través de su cuenta de X. Oigan, y aclaró lo de la doñita que anda peleando en el Aurora, porque luego hay gente bien bestia que sí cree que soy yo. Estoy atacada de la risa, en fin, me hicieron mi día, gracias, los amo besties, escribió en su cuento oficial. La comediante manifestó que las comparaciones no las ven en un sentido ofensivo, y al contrario las toma con humor. El pasado martes 9 de enero se viralizaron las imágenes donde una mujer fue sorprendida robando mercancía de una bodega hurrera, y al ser detenida por los empleados comenzó a soltar golpes e insultos. Posteriormente terminó quitándose la blusa y el sostén para demostrar que no había tomado ningún producto. Posteriormente terminó quitándose la blusa y el sostén para demostrar que no había tomado ningún producto. Posteriormente terminó quitándose la blusa y el sostén para demostrar que no había tomado ningún producto. Gracias.